¡Suscríbete al canal! Como los suyos, nuestros objetivos son ciudades de nombres míticos. Jerusalén, Nazaret, Damasco. Si las ruinas que me rodean pudieran hablar, nos advertirían sobre nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos tomado el objetivo alto! ¡Suscríbete! ¡Despeja el sector de presencia enemiga! Hemos asegurado el sector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avistad a una ametralladora enemiga! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, soldado enemigo. La mitad de los nuestros resisten. ¡Necesito munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos quedan 50 soldados! ¡Es un tanque! ¡Por allí es enemigo! ¡Un tanque por allí es de los suyos! ¡Nos quedan 20 soldados! ¡Nos quedan 20 soldados! ¡Nos quedan 20 soldados! ¡Vamos a la carga! ¡Nos quedan 20 soldados! ¡Un adentro de regalo! Hemos perdido el objetivo bravo. Muchas gracias. Hemos perdido, pero enorgullezcámonos en la derrota. Han combatido como leones y lo volverán a hacer. Levantemos una tormenta de polvo y expulsemos a ese ejército del desierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un enemigo por allí! ¡Vamos! ¡Un enemigo! ¡Uanti! ¡Untulado! ¡Un enemigo por allí! ¡Un enemigo por allí! ¡Vamos! 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 Estamos perdiendo el objetivo Bravo. ¡Vamos! ¡Aquí entran! ¡Aquí entran! ¡Hemos perdido el objetivo Bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.